Música Quiero hacer un comentario porque se está dando una situación, compadrito de que se está tramando contra la Procuraduría General de la República Atención país Atención Procuradora Millán Germán, Atención Procuradora Junta Jenny Berenice Hay una trama para desestabilizar la Procuraduría General de la República entre un grupito entre un grupito donde está el cobrador está Carmona un revolucionario Mañón que ahí está la foto creo que se la envié que se están reuniendo en un edificio de la Lincoln donde hay una empresa de helicóptero Sí, sí Sí, así es Director, coloca la imagen por favor Cuidado con eso lo que se está buscando con eso Coloca la imagen pero mire para tratar de desacreditar a la Procuradora General de la República hay que tener bagaje hay que tener honestidad hay que tener comportamiento pulcro y limpio y lamentablemente estos dos señores no cuentan con ninguna de esas herramientas Colócame en la imagen Director por favor para que los amados televidentes puedan visualizar a qué tema nos estamos refiriendo y a quién y hay que ponerle atención a eso y a quién nos estamos refiriendo coloca la imagen para que sepan de a quién nos estamos refiriendo y la Procuraduría debe investigar míralo ahí míralo ahí míralo ahí nunca los revolucionarios eso es lo que son unos atrapacheles unos bucacheles ustedes lo saben y este otro señor el cobrador no tiene calidad moral porque es lo que tiene que dar la cara a la justicia y enfrentarla porque tiene un expediente de una violación a su hijo que ahí está que no lo digo yo el expediente está ahí el expediente está vivo pero quiere venir quiere venir a buscar rencillas con la Procuraduría porque para él fue la Procuraduría que filtró el video y filtró los documentos del hecho que se le indagan a ese señor pero esos son documentos de orden público esos son documentos de orden público él lo que debió fue tener un comportamiento honesto y sano para con su familia entonces ¿con qué calidad tú puedes querer desacreditar si tú no tienes ¿con qué calidad? si tú tienes un expediente completo ¿con qué calidad? pero vuelvo y repito los organismos de seguridad la Procuraduría General de la República tiene que estar en el visor poner vigilancia vigilancia e investigar que es lo que se está tramando se están reuniendo en un edificio donde hay una empresa que tiene que ver con temas de helicópteros indaguen bien a fondo ante que el propietario de ese edificio está envuerto en un caso penal con la Procuraduría claro y han buscado el cobro por la greña por la greña porque el éxito revolucionario le pagaron para eso pero que entonces si quieres intentar una trama para desarticular para desacreditar a la Procuraduría General de la República tienes que colocar accionantes que tengan la moral sin tachadura tú no puedes buscar dos personas que están descalificados en términos morales para querer desacreditar a la Procuraduría General de la República porque eso no aplica es que compadrito que no aplica pero es que es que déjeme decirle algo es que hay que investigar cuál es la razón de esa reunión que investigue para qué esa reunión cuidado con eso cuidado con eso compadrito pero la distinguida dama Jenny Belenice y la Procuradora General de la República miran el man no son tontas no son tontas ya usted puede estar seguro que eso se está investigando claro que eso se está investigando y se va al trate para qué son esas reuniones para qué se están reuniendo para cuál es el el objetivo de esa reunión en contra de la Procuraduría General de la República que la señora Miriam Germán ha hecho una labor ejemplar de la Procuraduría General de la República nosotros hemos tenido históricamente se pueden contar con los dedos de las manos y sobre el dedo cuántos procuradores hemos tenido como doña Miriam Germán quien ha demostrado lealtad a la justicia quien ha demostrado honestidad quien ha demostrado parsimonia quien ha demostrado institucionalidad en todos los sentidos y para con todos los sectores entonces no hay forma de ustedes acreditar a una procuradora a un ministerio público quien ha hecho un trabajo de manera positiva en beneficio de fortalecer lo que es la institucionalidad de la justicia que es lo que se quiere igual que la magistrada Jenny Berenice correctamente una mujer intachable correctamente esa señora ha luchado por este país se la ha juzgado por este país en términos institucional ha luchado contra la corrupción no hay quien haya podido señalarla entonces a que se debe esa reunión hermano a que se debe la reunión que se están que están teniendo que están teniendo una reunión en un edificio de Gonzalo Castillo vamos a decir claro aquí donde está la empresa de helicóptero y ya dije que lo que se están reuniendo es el cobrador y un ex revolucionario pero pero capellán pero compadrito déjeme decirle algo cuidado con eso déjeme decirle algo cuidado con eso déjeme decirle algo el cobrador no tiene calidad moral para cuestionar a nadie en este país y voy a finalizar pidiéndole a la procuraduría general de la república que investigue esa situación con el cobrador y esa persona Carmona que es un ex revolucionario Carmona no Mañón Mañón discúlpeme Mañón un ex revolucionario el por qué compadrito esa ese acuerdo esa unión en busca de qué que se está buscando con esto desestabilizar la procuraduría por qué por qué razón eso tiene que ponerle tanto a la procuradora como Jenny Berenice mucha atención porque ya lo dijimos por aquí ya lo dijimos y va a estar grabado correctamente ya eso va a estar grabado aquí distinguida honorable magistrada correctamente ese cortecito usted tiene que cuidarse yo quiero que ese cortecito el director no lo guarde ahí porque cuando se desencadene la situación de descrédito que han querido masificar para que ustedes lo vean con anticipación previamente de que nosotros lo dijimos de que estamos que están en una situación que la procuraduría el ministerio público debe de indagar con relación a ese tema deben de indagar deben de indagar porque están queriendo desestabilizar el sistema de justicia en la república dominicana el cual se ha fortalecido de manera institucional si ustedes se dan cuenta al menos compadrito usted me puede refrescar mencióneme cuántos miembros del ministerio público este gobierno el presidente o esta procuradora han designado nuevo mencióneme cuánto cuánto entonces eso le da el trato a usted de que el presidente y la procuradora general de la república tienen el interés sobre la base de que se fortalezca el sistema judicial en la república dominicana o sea esta estructura completa judicial la preparó la orquestó el pele el pele de morado bueno entre los dos entre el pele de verde y el pele de morado la estructura completa continúa la misma estructura judicial y este gobierno que llegó el presidente de la república repito cuántos fiscales han designado nuevo si pero hermano a mi lo que yo no no han designado pero es que yo quiero que usted me ayude que que me da suspicacia o sea este es revolucionario pero que por eso revolucionario por eso le digo esta persona que tiene un problema judicial por eso le digo de que el interés de la procuradora general de la república es fortalecer el sistema de justicia así como también del presidente de la república ahora bien en el caso de la especie el ministerio público debe de indagar por qué este grupo completo quiere desestabilizar lo que es el sistema de justicia tratando de desacreditar a la procuradora así como también a decenas de fiscales eso que yo creo que se indague es correcto por qué porque por ejemplo este muchacho el cobrador él tiene un expediente es lo que tiene que dar la cara es lo que tiene que dar la cara a la justicia es lo que tiene que dar la cara a la justicia y por qué no le da la cara usted tiene expediente no yo tampoco el hombre se dio un expediente usted tiene problemas con su familia nosotros tampoco entonces es lo que tiene que darle la cara usted sabe para qué eso eso para desliberter deslizar el tema el problema que él tiene es el impregnado con el comportamiento que tiene con la familia y tratar de cambiar la agenda esa es la situación por ahí que viene pero es bueno que la procuradora general de la república indague con relación con relación a esta situación con relación a la denuncia que estamos vertiendo es bueno que ella indague a fondo para que esto no dé al traste con una situación y se le vaya a salir de las manos que no quieran querer destabilizar la procuraduría general con personas que en el momento están sometidos a la justicia que se le está conociendo un expediente claro pero eso como que entonces debe de investigarse porque nosotros que nos llegan las informaciones que nos llegó esa información de esas reuniones clandestinas curta curta a puerta cerrada a puerta cerrada a puerta cerrada queriendo desestabilizar al ministerio público a la procuraduría general de la república específicamente cuál es el objetivo cuál es el objetivo de esa persona póngame la foto nuevamente por favor yo quiero que ustedes vean la foto de esa persona coloque la foto del cobrador que quiere desestabilizar coloque la foto del cobrador ahí y del otro del tal mañón ese el cobrador lo que tiene que dar la cara a la justicia pero señores el cobrador el cobrador lo que tiene que decir a la población dominicana qué pasó porque dice el hijo que el hijo dice que lo vio por ahí un video donde su hijo sale hablando pero yo lo que me digo este señor que es mañón un ex revolucionario un ex revolucionario que busca ahí cuál es su trabajo le pagaron para qué lo están financiando para qué porque tengo entendido que es el financiero del cobrador ahora ajá sí eso es peligroso atención procuradora general de la república atención a los picochatos y a los organismos de seguridad a los picochatos que vienen grabando los programas y se lo mandan al presidente y se lo mandan al ministro de defensa que se le manden los picochatos a la procuradora general de la república también que se lo envíen esas dos personas atención están tramando desestabilizar la procuraduría general de la república no sé con qué intenciones háganos llamados a los picochatos háganos llamados háganos llamados a los picochatos para que le manden el video a la procuradora para que los picochatos le manden a la procuradora el video completo de lo que están haciendo a los picochatos porque hay que ver hay que entender y si nosotros que somos nosotros nos llega la información tenemos que decirla claro tenemos que advertir a esa procuradora general de la república no miren hermano no solamente eso una procuradora que ha demostrado nivel ha demostrado sapiencia ha demostrado que una mujer sensible humilde y como te quieren entonces dañar una honra así una carrera impecable que ha tenido la procuradora al final de su carrera en la procuraduría al final de su carrera en la procuraduría que tanto Miriam Germán como Jenny Berenice que es un pilarte de la procuraduría general de la república que ha hecho un trabajo incomiable la magistrada Jenny Berenice en la procuraduría general de la república es digno de investigar esa situación que es lo que se trama que es lo que están haciendo cual es la trama que tienen para desestabilizar la procuraduría general de la república eso es peligroso es un sistema de justicia pero no le va a ser fácil no le va a salir fácil porque nosotros estamos aquí para qué para decir la verdad con relación a situaciones que se puedan presentar y también no salir en defensa sino destacar el trabajo institucional que se ha realizado y que se está realizando en frente de la procuraduría general de la república que esa es la verdad que se ha realizado